Previously en John Wick, a él le mataron al perro, se vengó, se adoptó otro perro, se fue tranquilo a la casa hasta que cayó un italiano a pedirle un favor. Él le dijo que no, el italiano le explotó la casa, entonces John le hizo el favor, después lo mató a él, pero lo mató en el hotel donde no se puede matar a nadie, entonces le pusieron precio a su cabeza, los mató a todos, el amigo lo mató a él pero no se murió, Morfeo lo salvó y John se quedó recaliente. Ahora John deberá encontrar la forma de conseguir su libertad, lo conseguirá, aunque la pregunta más importante de todas es, ¿cuánto aumentará su contador de muertes que va por las 254? Aunque en realidad la verdadera pregunta es, ¿por qué John Wick es una de las mejores películas de acción de los últimos años según mi humildísima opinión y como es mi video la voy a tomar como la única opinión válida y aceptada? Eso lo vamos a descubrir a continuación, por eso bien te lo resumo si no más, John Wick 4. Si tuviera que dar un primer motivo de por qué John Wick 4 me parece una genialidad, lo tendría que mencionar a él, al mismísimo John Wick y obviamente al mismísimo Keanu Reeves. Así arranca la película con John Wick de traje, andando a caballo por el desierto y demostrando ser un hábil tirador y al toque pom 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 4 muertos. Ya voy a hablar de este bellísimo primer plano de la película pero ahora estoy hablando de John Wick. Para la secuela de John Wick respetaron la regla de todas las secuelas, lo que gustó en las anteriores hay que hacerlo más veces y mejor. Si en las tres anteriores a John lo iban a cagar a palos, en la 4 lo iban a cagar mucho más a palos. Si en las tres anteriores lo iban a atropellar algunos autos, en la 4, bueno, muchos autos. Si en las anteriores se iba a caer de algunos pisos, en la 4 de más pisos. Si en las anteriores se iba a caer por unas escaleras, en la 4 se va a caer por una super escalera. Bueno, por lo menos ya no puede seguir cayendo. Pero donde más redoblaron la apuesta es en las coreografías. Siempre hubo coreografías buenísimas, pero acá son espectaculares. Y lo que siguen manteniendo es que son planos largos y muchos cortes. Y con el Ken Uribs haciendo el 90% de las escenas, John Wick 4 dura más o menos 3 horas por ahí y la trama es basiquísima. Él lo tiene que matar a él. Entonces las 3 horas están repletas de escenas de acción donde John mata gente. Que para que esas 3 horas de escenas de acción no se hagan aburridas o repetitivas, cada una de ellas tiene una forma distinta. La del boliche. La del arco del triunfo con todos los autos yendo y viniendo. La de las escaleras. Y obviamente de todas se destaca esta. Que hermosura este plano secuencias en Italia y encima el Juan tiene esa arpa de arma. Que maravilla viejo. Y ahora si, el plano este. Como una cuarta parte va a arrancar así. Estamos hablando de una cuarta parte. Que otras cuartas partes son tan geniales como la original. Rocky, Toy Story, Misión Imposible. No, chamá. Y si tuviera que dar un segundo motivo por el que John Wick 4 me parece una genialidad. Tengo que mencionar el impacto cultural de la película. Y para eso tengo que hacer un breve, brevísimo repaso de la historia del cine de acción yankee. Arrancando de los 80, no más atrás. En esa época se pusieron de moda las películas de acción con héroes hipermusculosos. Y destacaron Estalón y Arnold. Máquinas de matar formadas por músculos y venas. Que con una ametralladora se internaban en la selva a matar indiscriminadamente al enemigo de turno. Casi no hay peleas. Casi no hay coreografía. Son planos del héroe disparando. Y planos de los enemigos muriendo. Que tranquilamente se podrían intercambiar. Y nadie se daría cuenta. Podría destacar a Van Damme. También lleno de músculos y venas. Pero no tenía armas. Él sí peleaba pura piña y patada. Como bien explico en el video de Van Damme. Que si no lo vieron se los dejo de arriba. En 1988 cambió todo. Se estrenó duro de matar con un héroe sin músculos y sin venas. Un tipo más parecido a tu viejo que no se interna en ninguna selva. Se mete en un espacio reducido a pelear con un número reducido de villanos. El cine de acción yankee cambió para siempre. Estalón y Arnold se fueron a hacer comedias. Donde uno está embarazado y el otro está con la madre. Y las productoras de cine empezaron a hacer sus propias duros de matar. Con héroes físicamente más cercanos a uno. Y en lugares reducidos. Todo muy lindo hasta que esto se agotó. Los 90 se terminaron. Empezaron los 2000 y vuelven ellos. Los héroes hipermusculosos y llenos de venas. Y ahora pelados. Se terminan los espacios reducidos y el lugar de batalla es el mundo. Estas son superproducciones llenas de explosiones. Medios de transporte chocando con otros medios de transporte. Héroes realizando proezas imposibles. Peleas llenas de cortes de cámara. Las rocas se transforman en un ícono cinematográfico. Villanos queriendo dominar el mundo. Robots gigantes peleando contra otros robots más gigantes. Rápidos y furiosos se vuelve una de las sagas más taquilleras de la historia. Jane Bond deja de usar artilugios para manejar una topadora arriba de un tren. Aparece Marvel con más cromas, más músculos y más explosiones. Villanos queriendo dominar el universo. El multiverso. Y en el medio de todo este caos aparece este flaquito de saque corbata. Que lo único que quiere es vengar la muerte de su perro. En el 2014 John Wick revolucionó el cine de acción de la misma forma que lo hizo duro de matar en los 90. Con una premisa muy simple con la que todos nos podemos sentir identificados. Un héroe con una conductura física que no roza la exageración. Se enfrenta a villanos terrenales usando algo que hace años no se veía. Coreografías. Obviamente ya existía el transportador con Jason Staten que tiene peleas espectaculares. Realmente el cine de acción oriental seguía su propio camino priorizando el virtuosismo antes de la espectacularidad. Como bien explico en el video de Jackie Chan. Que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Pero John Wick fue el que marcó un punto y aparte en el género. Con un presupuesto acotado. Acotado para los términos de Hollywood. Un director sin experiencia. Un guionista con menos experiencia. Y un protagonista que estaba en su decadencia. Como bien explico en el video de Keanu Reeve. Que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Junto a un montón de guita fue aceptada por críticos y espectadores. Y marcó un precedente. Se nota por supuesto que película a película se van más y más a la mierda. Alejándose a poco de esa primera película que fue tan importante. A Juan cada vez lo hace más mierda. El chaleco santi balas es cada vez más antibalas y menos chaleco. Y el mundo de los asesinos se hace cada vez más extraño. Ay pará. Ay. El mundo de los asesinos. Porque si tuviera que dar un tercer motivo del por qué John Wick 4 me parece una genialidad. Tendría que mencionar la expansión del mundo de los asesinos. Después de matar a los tipos del desierto John Wick se va a esconder al hotel japonés. O sea que acá conocemos al hotel japonés. Atendido por lo que pareciera ser el único japonés que hable inglés. Hirojuki sanada. Cuando Lost necesitó un japonés que hable inglés. Hirojuki sanada. Cuando The Wolverine necesitó un japonés que hable inglés. Hirojuki sanada. Cuando Adventure Endgame necesitó un japonés que hable inglés. Hirojuki sanada. Cuando Army of Death necesitó un japonés que hable inglés. Hirojuki sanada. Cuando Mortal Kombat necesitó un japonés que hable inglés, Hiroyuki sanada Cuando Bullet Train necesitó un japonés que hable inglés, Hiroyuki sanada El mundo de los asesinos se sigue expandiendo porque conocemos al villano de esta entrega Bill Skarsgård Otro tipo de la mesa que lo convoca a Winston y le dice Te estás portando mal, serás castigado Y le dinamitan el hotel Pero lo peor que le hace es que le mata al amigo Y el amigo muere Y lamentablemente el actor también Adiós Lance Reddick, te conocí por Loss Después te encontró en Fringe Y después también en todos lados, viejo Que la fuerza te acompañe El Villes-Gasgård quiere matar a John Wick por romper las reglas Y contrata a la única persona capaz de matarlo El Gran Y nos ponemos de pie Va para Después hablo de él Ahora sigo con la expansión del mundo Juancito Mecha se encuentra con Winston en la tumba de Lance Reddick Y Juancito lo perdona por haberle pegado unos corchazos tiempo atrás Entonces Winston le dice que la única forma de conseguir la libertad Es retando a duelo a Villes-Gasgård Pero para retar a duelo Villes-Gasgård deberá tener el apoyo de una familia criminal Y para conseguir el apoyo de una familia criminal Tiene que matar a este tipo Un chabón que tiene los dientes de oro Y que juega las cartas en un lugar super raro Que ya rosa lo surrealista Porque esa es la palabra No es ridículo No es exagerado Es surrealista No se entiende bien que es este lugar Pero es hermoso Está bien hecho Bien iluminado Es surrealista Viejo y lo bancamos Igual que el boliche este donde cae agua Y esta galería de arte Y este lugar donde Vill toma la merienda Pero lo demás es surrealista Es artesanal Desde la década del 2000 Se impusieron de moda los hackers Personajes que tienen la habilidad de hackear Todo lo que se pueda hackear Para tapar agujeros de la trama En el mundo de John Wick Todo es analógico Hay compus viejas Sellos Los teléfonos de línea Pizarrones Pizarras Programas de radio Obviamente El fin es el mismo Pero me parece mucho más bello Lo analógico que lo tecnológico Prova Al final lo mata Kira Le saca un diente Le lleva el diente a la piba Le hacen una marca con fuego Se toman un tequila Y se va a la reunión A proponer el duelo Y acá sigue el surrealismo Porque la organización del duelo Es frente a la torre Eiffel Con unas cartas metálicas A la vista de todo el mundo Pero que en realidad No hay nadie No hay nadie No se porque no hay nadie Ni policía ni nadie Y así se organiza el duelo Será el amanecer En el sagrado corazón Con armas Y si John Wick gana Queda libre para siempre Y la reconstruye en el hotel a Winston Pero si John Wick pierde John Wick muere Y Winston también John está confiado Confiadísimo Porque sabe que al cara de teta este Le ganan dos minutos Pero el cara de teta Puede elegir un campeón Para que pelee por él ¿Y a quién elige? Bueno Si tuviera que dar un cuarto motivo Por el que John Wick 4 Me parece una genialidad Tengo que mencionar A los personajes secundarios Toda la saga Se caracterizó por meter Buenos personajes secundarios Como el de Willem Dafoe El de Lauren Fishburne El de Halle Berry Y acá se suma el gran Y ahora si nos ponemos de pie Donnie Shen La leyenda de las artes marciales Que ya apareció en este canal En el polemiquísimo video Del original de su remake Y que acá es Una vez más Ciego El Donnie es contratado por el Bill Para matar a John Wick A cambio de que Bill No mata a su hija El Donnie acepta Y lo va a buscar Y en el medio Protagoniza Zarpadas peleas Y encima no mata A Hiroyuki Sanada La hija de Hiroyuki Sanada Está re caliente Imaginate Le mataron al padre Y a todos los empleados Y capaz que ahí tenía Algún amigo Un novio No sé Entonces le pide a John Que mate a Donnie Y John le dice Que yes Otro personaje que aparece Es Don nadie Pero no es un gran personaje Pero si tuviera que dar Un quinto motivo De por qué John Wick 4 Me parece una genialidad Tengo que mencionar A los perros El Bill También lo contrata Don nadie Un tipo que tiene Un perro súper entrenado Ahí al Bill Le clava un cuchillo En la mano Y le dice Si tenés huevo Saca la mano Si sos cagón Saca el cuchillo Y locos Tienes huevo Y saca la mano Ahí le dice Al tipo que mata a John Wick A cambio de un montón de guita Y lo va a buscar En un momento El loco este Casi 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 Que lo mata a John Y John se pudo Haber defendido Pero 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 Justo ve que un malo Está por matar al perrito Y John elige defender al perrito Antes que defenderse A él mismo Porque esta saga Está construida Sobre el amor De una persona A su perro Los perros Son el corazón De estas cuatro películas Esa era más tarde Don nadie Lo tiene a tiro A Juancito Para liquidarlo Y ganarse Unos buenos 40 palos verdes Pero lo ve a su perrito Y se da cuenta Que si no fuera Por Juancito Su perrito No estaría vivo Su perro Vale más que 40 palos verdes Entonces lo salva a John Y así llegamos al final Y si tuviera que dar Un sexto motivo De por qué John Wick 4 Me parece una genialidad Tengo que mencionar El final John y Donnie Llegan a la iglesia Puestos y dispuestos A batirse a duelo Se ponen 30 pasos Para dispararse Y toda esta escena Es la demostración De que John Wick 4 Es visualmente hablando La mejor de la saga Se superaron en todos Los aspectos técnicos Y dejaron la vara Muy alta Para futuras películas De acción Ninguno da un tiro mortal Entonces se ponen A 20 pasos Porque como oña la mano Parecía que la pelea final Iba a ser una pelea De la concha Del mono Con espada Y cuchillo Y ping Y patada Pero no Acá En el clímax Paran la pelota Para darnos un duelo Tomándose todo el tiempo Del mundo Y regalándonos Estas escenas hermosas Ninguno da un tiro mortal Entonces se ponen A 10 pasos Obviamente la 1 Es mi favorito O sea Trata de un tipo Que le matan al perro Y arranca los balazos Yo era lo mismo Pero la 4 Se posiciona cómoda En el segundo puesto Gracias a toda la escena Cenital Y a este planazo El planazo del duelo Y este final Donde ahora sigue El Donnie Da un tiro mortal El Bill Se hace el canchero Y le quiere dar El tiro final Le dice a Donnie Yang Que va a dejar En paz a la hija Y le saca el arma Lo va a matar A Juancito Pero 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 Y así Juancito Mata a Bill Skaskar John Wick Es finalmente libre Puede caminar tranquilo Por la calle Puede ir a comprar Puchos al kiosco Sin que le aparezcan 20 monos A querer cagarlo a tiros Puede dormir Sin miedo De que haya alguien Abajo de la cama Con una katana Puede ir al baño Sin tener miedo De que haya alguien Atrás de la cortina Del baño Con una bazooka Podría hacer todo eso Pero no va a poder hacer nada Porque John Wick Muere Adiós John Wick Siempre te recordaremos Como un icono De la historia Del cine de acción A la par de cualquier otro Musculoso Lleno de anabólicos Y que encima Se queda con el récord De muertes Porque si tuviera que dar Un séptimo Y último motivo De por qué John Wick 4 Me parece una genialidad Tengo que mencionar El contador de muertes Pónganse cómodos Que acaban Todas las muertes De John Wick 4 ¿Tú estás? ¿Tú estás preparado? No 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, 373 muertes, 373 muertes en 4 películas, un delirio, siendo la 4 la que más muertes tiene, 119, seguida por la 2 con 99, después la 3 con 87 y después la 1 con 68. ¡Felicitaciones! Bueno, John Wick muere, pero siempre está la posibilidad de que no haya muerto en el caso de que quieran hacer John Wick 5, que de hecho ya lo confirmaron, así que muerto las pelotas. También está anunciado un spin-off con Ana de Armas que se llama Valerina, una serie que se llama The Continental sobre el mundito del hotel y hay una escena post-créditos donde Akira va a matar a Donnie Chen, así que asuma que el Donnie va a seguir apareciendo, por eso le conté sus muertes, 15 muertes, pocas, porque él no es muy de matar, es más de cagarte a palos. Pero lo mata John Wick, ni más ni menos. Pero si John llega a aparecer vivo, se le descontará esa muerte. Y Akira se cargó a 6 personas, parece poco, pero bueno, apareció 15 minutos nomás. Y no nos olvidemos del personaje de Jali Berry, que apareció en la 3 y en esta Ni No Ni Noticias, yo le hice su propio contador de muertes por la duda y quedó en 47. ¿Cómo seguirá el universo de John Wick? Eso lo sabremos en el futuro porque este video termina acá. ¿O no, John Wick? Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.